hola a todos muy buenas tardes aquí estamos una vez más esta vez con un vídeo sobre una base de maquillaje y un corrector han sido lo veréis porque no sirva bien bueno la base en cuestión es esta de catriz se llama true skin hidratante dicen que es una base hidratante y que una base cubriente hidratante y cubriente no no lo ligo yo pero bueno como ya me maquillado ya sé cómo funciona y esto es el corrector la base de maquillaje de catriz es la no lo leo o lo dejaré aquí cualquier correcto creo que la base de maquillaje se ha sido mi color creo que he acertado el corrector creo que es mi color pero no sé si cogeré si me gusta no sé si cogeré uno un poquito más claro porque no me ha dado mucha luminosidad se ha quedado muy muy a mi piel no sé si me entendéis pero ya veremos con el tiempo cuando pasen una horita ya veremos si me gustan las dos cosas si no me gustan me vaya a ver en el paso a paso pero ya me he hecho parte de los ojos solamente vais a ver lo que es el rostro y y al final me ha gustado ha gustado mucho el maquillaje de ojos lo tenía que haber grabado que tonta que no lo grabado pero bueno lo grabaré en otro vídeo si me acuerdo de cómo lo he hecho venga vamos a ver cómo cómo me hecho el maquillaje de la cara y después nos vemos bueno hoy nos vemos al revés en el maquillaje me refiero a que hoy tengo hecho el maquillaje de ojos y vamos a hacer el maquillaje de piel el precorrector de ojeras y lo llevo echado porque lo llevo en todo el ojo pero aquí solamente llevo mi crema y y ya mira es bastante líquida vamos vamos a coger una brochita está de ver la que utilizo para para el maquillaje y me gusta bastante vamos a ver si ha acertado con el torneo vamos a empezar yo empiezo dándole toquecito para que se integre mejor sobre todo en esta zona es donde yo tengo donde yo tengo que que se me notan más los poros es líquida líquida y mira vamos a darle toquecito por todos lados no me he querido poner nada ni y cubrirme la la mancha para de para ver cómo funciona en realidad acordarse cuando ponéis la base de maquillaje de bajarla un poquito y dar un poquito aquí en la oreja igual que en todo el contorno de del pelo porque si no queda el corte así y está horroroso yo voy arrastrando un poquito y a toquecito arrastrando y a toquecito así por lo menos para mi tipo de piel en la forma que a mí me gusta más voy a mirar al espejo que lo tengo aquí abajo vamos mira yo creo que cubriente me ha cubierto bien lo que son las manchas veis esta mancha de aquí y esta de aquí eso lo tengo yo de por vida estás así y estás así pero lo que son las manchitas que tengo así en alrededor pues yo creo que lo he cubierto bien y además no se ve no se ve una base de maquillaje pesada ni incómoda por ahora yo creo que bien bueno ahora voy a coger la esponja ya os digo húmeda y me voy a dar un poquito por todo el rostro para que se quede bien integrado todo por si hay exceso en un lado más que en otro por si la brocha os ha podido hacer algunas rayitas no sé es un paso que a mí me gusta me gusta dar y ahora vamos a probar el corrector bien así con esta forma como de gloss es como si fuera una llamita y vamos a probarlo yo para los correctores soy muy delicada vamos a ver no es que yo sea delicada que como tengo tantísimas ojeras pues lo que pasa yo pruebo y pruebo y pruebo correctores primero le voy a dar con la brochita esta de Real Technic lo voy a sacar un poquito para afuera lo voy a sacar un poquito para afuera y pinta y pinta cuando yo me maquillo estos son los puntos que yo me he hecho el corrector aquí para la oscuridad esta que tengo aquí, 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 aquí para toda la oscuridad con esta brochita con esta brochita y dándole toquecito como actúa y ahora con la esponja con la parte esta que tiene así el piquito no con la parte redonda que me he dado antes con la que está partida sin que tiene más el pico eso es con lo que yo ya me lo sello bien bueno, esperarse que yo me mire parece que no está mal aunque yo me veo yo me veo todavía a ojera pero no sé el corrector no sé qué deciros lo mismo lo tenía que haber cogido más clarito me voy a dar un poco ahí que es donde me veo más oscuridad pero es que si echáis mucho corrector os hacéis una pella ahí y eso no está bonito tampoco la base sí me gusta voy a dejar un poquito nada dos o tres minutillos que la base asiente bien y ahora seguimos con el rostro me voy a sellar porque yo sí o sí tengo que sellarme porque yo en esta parte de aquí tengo mucha grasa sudo mucho y yo me lo tengo que sellar el corrector no me lo voy a sellar hoy no porque vamos a ver vamos a ver en la hora cómo cómo funciona pero todo esto de aquí me lo voy a sellar voy a utilizar los polvos suertos de revolución con una brochita así no muy grande porque como está esta zona de aquí pero sí que sea suertecita bueno como he dicho no me voy a sellar el corrector así veo cómo va funcionando con la hora bueno voy a ponerme he sacado hoy unos polvos que tengo ahí que ya estaban olvidados de de quillo eran cociditos de estos que vienen así redonditos y esto es lo que voy a utilizar pero cualquiera por ejemplo yo que sé los del mercadona vamos a utilizar los del mercadona mejor que está más a mano de todo el mundo estos son orvos de sol de Liplu es que va a reflejar la cajita esta y vamos a probar la brocha me parece que la semana pasada fue cuando dije que me había comprado esta brocha Dali Express si me acuerdo dejo abajo en la cajita de información os dejo el enlace vamos a ver si me acuerdo y está bueno pues vamos a utilizar esta es la más grande muy suavita yo cojo así de todo yo lo pongo aquí deposito aquí y después voy tirando para abajo y ya voy difuminando ahora de la patilla la patilla hacia la papada y ya en realidad lo que tú haces es un 3 aunque tú empieces aquí lo que hace es un 3 así y así aquí para afilar la cara y aquí para afilarla también pero a esta edad ya pues ya sabéis esto no es lo mismo ahora vamos a por un colorete pues como hemos puesto los polvos del Mercadona porque puede que alguna de ustedes sea más sencillo encontrarlo también voy a poner un colorete de Mercadona aunque aunque este no sé si lo si está ya este no sé si está todavía esto era de este verano bueno puede que esté vamos a utilizarlo y lo voy a poner el polvo lo puse con esta grandota y el colorete lo voy a poner con esta es igual es de llama se le dice de llama de flecha pero es más pequeñita este colorete da muy buena muy buena cara ¿verdad? es un rosita así satinado y da muy buena cara bueno vamos con el iluminador ¿qué iluminador cojo? bueno pues esto al final se ha convertido casi casi en un vídeo de de Mercadona yo por dar opciones que podáis encontrar fácilmente pero vamos si vais a un primor o un druni o la perfumería que tengáis a mano por ejemplo aquí en Málaga druni no hay no tenemos druni pero tenemos primor bueno no digo nada vamos a seguir con esta paletita que es de de Mercadona y con una brochita asciende llama más chiquita cualquier iluminado que tengáis no tenéis que hacerlo exactamente igual que yo que cojo pues mira nunca creo que no he probado este siempre me voy a este pero este creo que no lo he probado vamos a ver se ve el iluminado es que el colorete también es luminoso y no sé si estoy viendo el colorete esperarse voy a volver a este para este lado porque aquí no me veo nada como es rosita también no me lo veo voy a poner este champán al final la cabra tira el monte bueno voy a terminar lo ojo y ahora vuelvo bueno aquí estamos otra vez han pasado cuatro horas desde que me puse la base de maquillaje voy a mirar yo la veo bien me ha salido un poquitín de brillo aquí pero eso es en todas las bases pero yo me la veo me la veo cómoda lo que más os puedo decir de la base además de que me ha gustado porque la cobertura es una cobertura buena a pesar de ser una base hidratante me ha cubierto bien ya habéis visto que no me he tapado las manchas ni nada y ha cubierto bastante bien bueno pues a pesar de eso estaba diciendo que a pesar de ser hidratante ha cubierto perfectamente no se ha movido ni con el bronceador ni con el colorete no se ha movido y y creo que puedo decir que me gusta por ahora es la primera impresión que tengo esto tengo yo que probarlo más veces y ya os diré ya en otros maquillajes la volveré a utilizar y ya y ya os diré pero creo que es una base que me va a gustar y ya os digo no es una base pesada en absoluto es una base pesada me gusta bueno pues ya os dejo espero que que estéis bien que os cuidéis mucho siempre os lo digo que os cuidéis mucho y vamos a ver cómo pasamos estas navidades por nada lo mejor posible por la familia y y a pasarlo bien la mascarilla que no se olvide nunca la distancia de seguridad todo lo que tenemos que hacer y ya está como siempre os digo cuidaros mucho y nos vemos en un próximo vídeo muchísimos besos muchísimas gracias por estar ahí chao chau 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 Gracias por ver el video.